En escena, dado el DJ Digo que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti Comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, ¿qué significas en mí? Corazón, venga a mí Yo me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí He chistado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo Perú, déjame por siempre Conmigo 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 Que me inquieto y me desespero Cuando no estoy contigo Eres mi mala mujer No quiero averiguar la vida con tu vida Lo que se deshacer Que me traes de cabeza enamorada y perdida Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor Ahora más que nunca me quemó la pasión Ahora más que nunca tengo miedo a perderte Ahora más que nunca vivo para querer Ahora más que nunca me muero por ti Ahora más que nunca dependo de ti Ahora más que nunca tengo miedo a perderte Ahora más que nunca vivo para quererte Ay amor Como te deseo Te puede decir que se ha decidido marcharte ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? No puedo retenerte Si se acabó lo que un día sentiste por mí Me quedaré con el recuerdo que un día me amaste Y si algún día en la vida no te va muy bien No dudes en volver Si te sientes sola búscame Si tienes ganas de llorar también Seré pañuelo de tus lágrimas Son la pena que en tu corazón Tal vez sufriste en pura decepción No dudes en volver Que siempre te amaré Que siempre te amaré Si te sientes sola búscame Si tienes ganas de llorar también Seré pañuelo de tus lágrimas Si una pena que en tu corazón Tal vez sufriste en pura decepción No dudes en volver Que siempre te amaré ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Ya basta por favor, porque ya no me dejas Me asquean tus mentiras, no quiero verte cerca No te soporto más, por más de mi paciencia Siento yo un dolor, no es porque tú te alejas Es que te quise tanto, y de nada valió Me pese haber amado a quien, nunca me valoró Hoy siento tanta rabia, sigo he sido yo Pero nunca es tarde, rejiré mi vida Sin tu maldito amor, vete de mí, lejos de mí No necesito tu patas caricias Vete de mí, lejos de mí, no necesito tu maldito amor Vete de mí, lejos de mí, vete con dulce tus vidas mentiras Vete de mí, lejos de mí, seré feliz sin tu ingrato amor Hasta cuánto te quiero, hasta cuánto te amo No hay medida, no hay medida para este amor Hasta cuánto te quiero, hasta cuánto te amo No hay medida, no hay medida para este amor Los límites nos hicieron para amarte tanto Estás en todo momento, habla de ti mi canto Me hace sentir la vida como un encanto Todo me habla de ti hasta el reír y el llanto Si se puede creer, de esa manera Pierdes la noción del tiempo, cuando se atrapan los ojos de ella Me hacen alcanzar la gloria a los besos de ella Es fácil regalarle el mundo O a sus pies poner una estrella Hasta cuánto te quiero, hasta cuánto te amo No hay medida para este amor No hay medida para este amor Hasta cuánto te quiero, hasta cuánto te amo No hay medida para este amor No hay medida No hay medida Somos los auténticos La sociedad privada Para conquistar tu corazón Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza y dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Que el dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Yo te di todo mi amor Yo te di todo mi amor Yo te di todo mi amor Todo empezó con un beso Todo empezó sin gelo Ahora baby te amo Y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero Y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Y soy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Por que eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo Y calmar la adicción que hay en mi corazón Por que eres mi droga Mi vicio mortal Mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo Y saciar este vicio Te siento por ti Y pensar que todo empezó como un vacilón Ahora te necesito Cada día más Te amo Somos en la piel Música De cuerpo me sales con lo mismo Pretextos de caprichos Tal vez los comentarios hirientes Buscando apártame de tu camino Hoy aceptaré lo que decidas Hoy no defenderé mi posición Nuestro malo Seguir con lo mismo Tu desprecio Mi orgullo revivió Si ya se acabó Todo entre tú y yo Pues que sea así Ya no voy a insistir No sé si pierdes tú No sé si pierdo yo Hoy aceptaré Tu decisión Y te aseguro que Ya no volveré También me cansé De bendigar tu amor No temas marchate Que yo también me voy Y me perderé De tu vida amor Yo también me voy Me voy De tu vida amor Yo también me voy Me voy De tu vida amor Para que baile si va a ser El nudino De los caribeños De la rioca Porque no siento tus besos No siento tu cuerpo Tampoco tus caricias Y siento que ya no te amas No quiero saber Si siente mis labios Cruzando tus labios Si siente mis manos Acariciar tu piel Tampoco tus dedos Recorro tu cuerpo Y cuando yo beso Tus labios de piel Ahora déjeme ver Que sientas tú Cuando juntos Estamos en la oscuridad En nuestra habitación Y es que tú Fijes amor Fijes placer Cuando desnudo tu cuerpo Y hacemos el amor Y es que tú Fijes amor Fijes placer Cuando desnudo tu cuerpo Y hacemos el amor Oye mi niña Oye mi niña Tú no sabes Cuanto te quería Cuanto te adoraba mujer Y es que tú Fijes amor Fijes placer Cuando desnudo tu cuerpo Y hacemos el amor Y es que tú Fijes amor Fijes placer Cuando desnudo tu cuerpo Y hacemos el amor Se lo dice El lobo y la suciedad Agarra tus maletas Y márchate No quiero verte más Llévate tu veneno No quiero verte Ya descubrí Tu juego Te volvabas de mí Te bebías de mí Sin tener piedad Yo que te amaba Yo te adoraba Cada día más Subiendo por ti Yo muriendo por él Yo viviendo por ti Así es el amor No hay mucho dolor Tú muriendo por él Yo viviendo por ti Ninguno de los dos Será feliz Él no dejará A su familia por ti No sé si nada Esta es tu canción Luchito Chávez Con sabor Te lo dices El lobo y la suciedad Estás escuchando a Dado DJ Y otra vez ¿Cómo hago pa' decir que te quiero? ¿Cómo hago pa' decir que te amo? En las noches no tuermo pensando Que algún día tú seas para mí ¿Cómo hago cuando estás a mi lado? Y decirte que estoy enamorado De tus ojos café Y de tu linda piel Me gustas mucho mujer Me gustas mucho mujer Me gustas mucho mujer Lloro, río, sueño contigo Y siento un vacío Cuando tú no estás Cuando tú no estás Son sueño Son sueños de amor Son sueños de pasión Son sueños que matan Son sueños que causan Heridas en el corazón Son sueños por ti Son sueños para ti Te miro, no me hablas Te busco donde andas Tú estás tan lejos de mí Son sueños de amor Son sueños de amor Estudios Virtual Sound Todas las manitos Todas las manitos Todas las manitos Para arriba haciendo palmas Todas las manitos Todas las manitos Todas las manitos Para arriba haciendo palmas Palmas, palmas, 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 palmas Ya que era tuyo, Perú Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tu te vas Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tu te vas Perdón mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Sí, te amé No entiendo que pudo pasar Regresa a mí Mi amor Música Gracias por ver el video. 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 Y Amor. 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 Amor.